Las flores de Bach son un tratamiento basado en la administración selectiva de al menos 38 preparados naturales. Constituyen una terapia médica alternativa desarrollada desde la década de los 30. La terapia a base de flores de Bach tratan de aliviar síntomas emocionales tales como angustia, ansiedad o pesimismo. Las esencias a base de flores de Bach se obtienen con la decocción de flores maduras de diversas especies vegetales silvestres provenientes de Inglaterra o Gales. A estos se le añade un derivado alcohólico del vino, normalmente brandy, y se almacena convenientemente durante unos meses. Los remedios florales de Bach han sido siempre muy populares, pero ahora sus beneficios se revalorizan con el auge de la medicina alternativa. A pesar que su creador Bach, al que deben su nombre, era un reputado médico inglés, no hay ningún estudio que evidencie su eficacia y efectividad. Básticamente los elixires a base de flores de Bach se usan para tratar estados anímicos y psíquicos alterados. Hay dos métodos para la elaboración de estas esencias. El solar y el decocción o hervor. En el primero cuando añadimos el brandy a las flores, el frasco que contenga la mezcla ha de estar expuesto al sol. Mientras que en el segundo, las flores han de ser hervidas en un recipiente. Los elixires se aplicarán mediante un gotero ya que al igual que en la homeopatía se tiene en cuenta la frecuencia y no la cantidad de la dosis. Las flores de Bach no se consumen tal cual, sino que en realidad es la tintura la que nos sirve para preparar la mezcla. Hay que mantener las esencias en un lugar a salvo de humedades y de altas temperaturas, ya que estas condiciones alterarían sus propiedades. Bach creía que la enfermedad era el resultado de un conflicto entre los propósitos del alma y las acciones y las perspectivas de la personalidad. Esta guerra interna, según Bach, conduce a estados de ánimo negativos y al bloqueo de energía, que él creía causa una falta de armonía, lo que a su vez conduce a enfermedades físicas.